Y un incendio sin precedentes se desató este fin de semana en un suburbio de Los Ángeles, California, lo que implicó la evacuación de centenares de hogares de la segunda ciudad de Estados Unidos y provocó la destrucción de una casa. Más de 300 hogares fueron evacuados. Un barrio limítrofe donde se encuentran los estudios Disney y Warner Bros. 180 viviendas se quemaron en la propia Los Ángeles y otras corrieron la misma suerte en Glendal, un municipio adyacente.